No van a la escuela, el área urbana, pero el área urbana, el 100% de nuestros niños van. De eso estamos seguros. También queremos decirles que esta semana los cuatro ramas de apoyo que tenemos, y hay tres útiles escolares, están trabajando todos los medios que trabajamos con el gobierno. Los maestros y maestras, tenemos un apoyo también del Estado que se llama Manita Milagro. No es mucho, no es gran cosa, pero por lo menos ya no usamos en piezo, sino ahora marcador. También, gracias a Dios ya tenemos el programa de alimentación escolar. Solamente queda un programa o un aspecto del programa de apoyos, la gran cantidad. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decirles. Y la mañana de hoy, queremos pedirles a ustedes, desean a ustedes sacar las auxiliares. Ayer subimos a las 7 y 5 de mi casería de los Mercedes, quería ganar a los maestros. Quienes son maestros saben que mi costumbre es, es ganar. Porque nos consideramos triunfadores, no fracasados. Y para ser triunfador, hay algo especial. La clave de un triunfador se llama puntualidad. El que no es puntual, no es triunfador. El que no es puntual, pierde y hace perder a la gente. Y ayer a las 7 y 5, los maestros de las Mercedes estaban a esa hora. ¿Qué quiero decir, gente, por eso? Queremos también que ustedes nos ayuden. Porque ¿para qué vamos a llegar bien temprano a los maestros y maestros? Si los niños y niñas llegan hasta las 8, 8 y 4, 8 y media. Si los niños están antes de las 7 y media, no hay que entrar a la repensa. Y estaremos llegando más temprano. Entonces, por favor, apoyenos con la puntualidad de sus hijos e hijas. La higiene. Ayer los niños de cacería, las naciones iban bien guapos y guapas. Bien peinaditos. Y yo les pregunto, ¿qué te peinó? ¿Tu mamá va a ver? ¿No? Y yo les digo, hermanos, me alegra mucho ver a los niños bien libres. Necesitamos que también ustedes, como líderes, como autoridades, nos apoyen. Y yo, da mucha tristeza, que somos un pueblo grande, desarrollado, y todavía no tenemos dios. Eso está bien, hace 50 años, cuando yo estaba en la primaria. Pero ahora ya no, ya no puede ser eso. ¿De quién va a depender? Que todos nosotros queremos que nos apoyen con la higiene, que vayan los niños libres. También queremos pedirles a todos los padres, a todas las madres, a todas las autoridades que están acá. Los maestros tenemos muchas ganas, mucha energía, mucha fuerza para trabajar. Pero los niños y las niñas no llevan sus útiles. Nos cuesta mucho. Entonces nosotros queremos pedirles a ustedes a todos los padres, que nos apoyen, con la puntualidad de los niños y niñas. Con la higiene y sus útiles escaleras.